Gracias por la bienvenida, la verdad que no me esperaba esta repercusión de donde vengo cuando hacemos un cambio de jefe, por lo general no se entera nadie, así que contenta, contenta, me he venido hace muy poquitos días a vivir acá a San Carlos Centro, así que voy a estar cerquita y nada, a trabajar. ¿Viene desde qué lugar? De Rosario. Bueno, una zona mucho más complicada, ¿no?, que lo que es San Carlos Centro. Sí, complicada, diferente, la comunidad es diferente en realidad, los valores de la comunidad y los intereses, así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos aquí, por supuesto que es otro lugar, así que mi mayor interés es que la comunidad de San Carlos Sur se encuentre respaldada por mí, vengo a trabajar, a reforzar y a cumplir con lo que mis superiores me pidieron, por ahora eso es lo que tengo para decir, no mucho más, así que con el transcurso de los días iré visitando a los distintos comercios, instituciones, conociéndolos, viendo cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades y estoy acá a disposición y en colaboración total a lo más importante que es la comunidad para que todos estemos tranquilos y podamos seguir disfrutando de esta ciudad hermosa que me encanta mucho, me gusta mucho, mucho. ¿Cuántos años hace que está en la Fuerza? Casi 15 años. ¿Y esta es la primera vez que le toca un cargo de esta envergadura, de estar al frente de una subcomisaría, de una comunidad como es San Carlos Sur? Son diferentes, en Rosario ya era jefa, he sido jefa de distintas cosas, nuestra función, el abanico de posibilidades es tan grande, sobre todo en una ciudad como Rosario, uno puede ser jefe de un montón de áreas, diferente a lugares como este donde las funciones son más limitadas o en sí la comunidad es más chica, pero sí, ya he sido jefa, he tenido manejo de personal y bueno, estoy muy predispuesta a llevar adelante esta comisaría. Bueno, y Radica, entonces, hace muy poquitos días aquí con su familia. Muy poquitos días, todavía desembalando cosas, pero bien, 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 muy feliz, muy feliz de estar acá, chicos. Los cambios periódicos que se dan a fin de año o a principio de año. Bien, en esta oportunidad el oficial Candelero ha sido trasladado a la vecina localidad de San Agustín. Así es, ahora nos vamos para allá, lo vamos a poner en posesión del cargo y que hasta hoy es jefe de San Agustín, mañana va a ser puesto, designado como jefe de la comisaría de San Carlos Centro. Bien, ¿de quién se trata? El oficial Cruz, Fabián Cruz. Bien, ¿y deja entonces el cargo el oficial Candelero? Deja, claro. ¿Y el oficial, perdón, Bonancia? Bonancia deja el cargo, pero él va a seguir como jefe de la segunda zona, así que va a tener más tiempo para ejercer un control de todas las dependencias de esta zona que merecen un control mayor, porque no es una zona fácil, es una actividad económica importante y aquí, y él, bueno, va a tener tiempo para ya recorrer todas las comisarías que se veía atado, ¿no? Como jefe de la comisaría de San Carlos, insume mucho tiempo. Claro, porque él está realizando dos cargos, jefe de la comisaría segunda de San Carlos Centro y también como jefe de zona. Claro, él tenía dos cargos y no podía con los dos cargos, así que ha sido designado el oficial Cruz, que ya estuvo trabajando acá como sumaría antes unos años, conoce la ciudad y está de acuerdo, contento con esa designación. Bien, ¿esto se va a efectuar mañana entonces en la sede de la subcomisaría segunda? 10.30 horas, ahí nos vamos a encontrar. Bien, lo veo, lo dialogábamos un poco fuera de micrófono, que aquí en esta zona, con la cuestión de los reclamos policiales, se han dado, bueno, días muy tranquilos, ¿no? Ha ocurrido en San Carlos Centro, Sur Norte, ni todas estas localidades de la región, lo que pasó, por ejemplo, en Santa Fe o en Rosario, ¿no? Lo han manejado de una manera para que la persona pueda seguir tranquila, ¿no? Sí, aquí el personal trabajó normalmente, cumplió con los servicios a pesar del reclamo, estuvo puesto de manifiesto y como es de dominio público, la gente lo ha observado, inclusive se ha reforzado la seguridad en esos días. Decíamos que están de acuerdo en el reclamo, no en la forma tal vez que se llevó acá. Bueno, nosotros respondemos por la unidad regional 11, aquí el personal demostró un compromiso acentuado y trabajó profesionalmente. Pero nunca estuvieron fuera de servicio, siempre estuvieron dentro de las dependencias y en sus funciones. Siempre estuvieron en servicio, con los patrullajes, los servicios adicionales, principalmente los bancarios, la gente lo ha visto, no hacen falta más palabras. ¿Conforme con el acuerdo que han concretado con la provincia? Sí, sí, conformes. Sí, conformes.